Arratzaldeon y mañana tenemos en Abadiño la primera gincana que se hace para niños y somos nosotros los que hacemos que es la nueva escuela que hemos hecho en Abadiño, la Neicat Sirrindularitsa Cluba y para darnos un poquito a conocer hemos hecho esta gincana. Para mi sorpresa, que ha sido que tengo más de 130 solicitudes, que lógicamente con el tema del coronavirus hemos tenido que poner topes, pero lo bueno es que, y lo iba a hacer solo una vez, que lo voy a hacer más veces, entonces los niños tienen ganas de hacer, los padres también, y mañana a las 4 tendremos en Selayeta una gincana, unos juegos escolares para todo tipo de niños y niñas con las bicicletas. Sí, así es, no es que venga de la nada, ya sabéis que han dado en bicicleta y hace 3 años decidimos hacer un equipo profesional femenino, lo hicimos en León, y hoy en día somos el 21 del mundo, que estamos súper satisfechos, solo que veíamos que estamos trabajando allí, lógicamente tengo chavalas vascas, yo soy de aquí, ¿no? Es lógico. Y estamos trabajando un poquito para tener base, para tener un salto al profesional, que siempre suele ser al revés, ¿no? Pues nos encontramos de que no hay mucha base, entonces, pues bueno, pues nos planteamos empezar a hacer la escuela. Tengo una escuela en León también, y bueno, pues al final, como yo quiero echar raíces aquí, pues hemos empezado, nada, hace, el club se ha hecho hace 20 días, y fíjate, lógicamente tenemos ya toda la escuela y todo eso montado, porque ya lo tengo hecho allí en León, ¿no? Entonces lo vamos a hacer aquí, y bueno, pues estoy súper contenta, porque hay muchísimos niños y niñas, lo que me está sorprendido, o sea, en las listas el 60% son niñas, y yo digo, pero luego ¿qué pasa en cadetes y juveniles, no? Entonces, pues bueno, pues vamos a intentar trabajar para que luego no dejen también. Efectivamente, esta mañana justo también estoy con el Consejo Superior de Deportes, y hablábamos, ¿no?, pues una de las carencias, ¿no?, que de repente, como todo el Estado español está financiando y ayudando al tema, teóricamente, al tema de la mujer profesional, ¿qué pasa?, que todo el mundo está trabajando eso, pero es que ha dejado la base, entonces estamos viendo, pues eso, que falta la base, y en ciclismo se nota que falta la base, entonces, pues bueno, pues nos hemos puesto, como yo digo, o sea, ahí tengo un problema, pues hay que solucionarlo, ¿no? Entonces, para nosotros ese es el problema, el reto que tenemos, que no es un problema, es un reto, ¿no?, y al final lo vamos a hacer, porque la verdad que hacer todo esto, hoy me lo decían, ¿estás loca?, digo, bueno, un poquito hay que estarlo, ¿no?, porque tienes que querer, tienes que tener muchísimas ganas, ¿no?, porque al final esto es muchísimo trabajo, o sea, todas las horas que nos damos, o sea, no está ni compensado ni económicamente ni nada, pero lo que yo siempre digo, la satisfacción personal, o sea, para mí, para mí lo es todo, entonces, pues eso, y luego decir, claro, tengo una niña de cuatro años, o sea, yo también quiero andar en biti contigo, y claro, que le quiera apuntar a una escuela, que mejor que esté la mía, ¿no?, si quiere, que yo no lo obligo, lógicamente. Sí, mira, eso es una de las cosas de que, por ejemplo, solo llevar tres años el equipo en profesionales, nos ha dado muy buenas raíces, al final, todas las carencias que he vivido yo, mis chicas, están muy bien, o sea, para que tú te des cuenta, o sea, en España, aparte del Movistar, somos nueve equipos profesionales, tengo un autobús para las chicas, quiero decir, o sea, eso es, o sea, nunca se ha dado, ¿no?, y solo llevo tres años, entonces, todas esas carencias que he vivido yo, es como que los estamos haciendo, por eso, desde que yo empecé, tengo ocho chicas que siguen esas ocho chicas conmigo, lógicamente, yo conozco mucha gente en el extranjero, porque he estado muchos años en el extranjero, y tengo corredoras extranjeras para espabilar también las de aquí, o sea, siempre toda la compensación, ¿no?, entonces, pues bueno, pues todas esas carencias lo estamos trabajándolos, que es por eso que estamos subiendo bastante bien, y es lo que quiero hacer aquí, la cantera, un poquito, ¿no?, porque yo me acuerdo, pues claro, cuando yo empecé a andar en bicicleta, que ya no viven, Lores y Altíbar, ¿no?, desapareció todo, o sea, ellos nos enseñaron a andar en bicicleta, quiero decir, andar en bicicleta, no a entrenar, a jugar con las bicicletas, nosotros, de nuestra época, tenemos muchísima maña, porque jugábamos con las bicicletas, luego se entrenaba, lógicamente, ¿no?, entonces, para mí, se ha perdido eso, por eso esa carencia lo quiero poner ahora. Sí, efectivamente, ¿no?, estoy muy agradecida, doy las gracias a Abadiño, porque ha sido una cosa de ni hace un mes y todo ha ido muy avanzado, todo muy rápido, lo han aprobado todo y la verdad que están muy contentos y sobre todo, pues eso, que ya no es que presento un proyecto, es que toda la demanda que hay, ¿no?, entonces, pues bueno, ellos están apoyándome, yo soy una chica bastante currante, quiero decir que me gusta, entonces, pues estamos ahí y están encantados y, bueno, yo creo que esto, ahora igual no, pero el día de mañana nos va a dar muy buenos frutos. Así es, ¿no?, y al final también son culturas diferentes y una de las perspectivas que yo les decía, tengo dos escuelas, si es que nos podemos cambiar, tengo el autobús, yo les decía, si yo ya me hago ya mis trajeros manejes, ¿no?, o sea, nos podemos cambiar, los niños, las niñas y todo eso, en los pequeños, siempre con permiso de los padres, lógicamente, cuando hablaba con un chico que sus hijos vienen a la clase, él anda en bicicleta conmigo y me dice, pero, pero, ¿cómo le vas a llevar allí?, y le digo, pues que vean, que vean lo que es mundo, me dice, claro, como tu hija ya ha visto casi toda Europa, le digo, pero si eso es enriquecedor, digo, yo no lo voy a llevar en marzo, que está en clase, pero en verano, ¿no?, entonces, pues bueno, pues es un poquito ese proyecto y luego, claro, lo que digo, yo tengo las escuelas, pero es que tengo a las chicas profesionales, que a las mañanas se entrenan y a las tardes, las tenemos conmigo, al final ellas les hablan de sus experiencias y luego hablan inglés, hablan italiano, también, o sea, es todo muy, o sea, no es una cosa, solo, son los valores, son la disciplina, son todos los idiomas, Carlota, cuando con mi hija hablar euskera, castellano, inglés, es muy normal, ¿no?, entonces, o sea, ves eso, que al final lo puedes hacer en otros niños también, entonces, todo eso es lo que ofrecemos, es un poco todo un cambio, porque fíjate, yo dejé la competición en un año 2012, o sea, no quise saber nada de la bici, ni cogí una bicicleta más, dije, corrí el mundial y hasta aquí, o sea, fueron tres años que no quise saber nada, empecé a trabajar y todo eso, pero sentía un vacío, que yo decía, tiene que ser, no sé, no le daba tanta importancia, ¿no?, y al final el deportista vuelve, vuelve a su vida, vuelve a su disciplina, y lógicamente, aunque tenga mi trabajo, que, o sea, que lógicamente me da tiempo, por eso puedo hacer todo esto, ¿no?, entonces, es una cosa que te tiene que llenar, y entonces, o sea, el poco tiempo que tengo, lo hago todo eso, es porque me llena, entonces me siento súper, o sea, no sé explicarlo en palabras, pero es como, o sea, emociones, ¿no?, entonces, me siento tan llena, que es como que, o sea, una felicidad con todo, y lógicamente, tengo mis miles de problemas, lógicamente, cuanto el proyecto más grande, siempre hay más, ¿no?, pero aprendes a pelear, aprendes a todo, o sea, solo tiene la muerte, o sea, la muerte, o sea, ya no tiene vuelta atrás, todo lo demás, pues bueno, entre una cosa y otra, además, después de una pandemia, ¿qué queréis?, que digamos, después de todo lo que hemos vivido, ¿no?, entonces, pues bueno, pues ahora son momentos, dentro de lo que cabe, bastante fácil, o sea, fáciles, quiero decir, claro, lo peor ya lo he hecho, ¿no?, pero bueno, esto es la vida, quiero que decir, o sea, ahora estabas aquí, luego bajará, luego subirá, ¿no?, entonces es un poquito aprovechar ese momentum. ¡Gracias!